qué tal amigos yo muy contenta aquí por estar en un programa más de guitarra vieja juntos bueno amigos no se olviden de suscribirse de dar pulgar arriba y de compartir la programación quien comparte más tiene la posibilidad de más adelante si llegamos a los 500 suscriptores a poder recibir un premio sorpresa bueno amigos ustedes saben que guitarra vieja se caracteriza por hablar de la historia ecuatoriana y de los bellos paisajes de nuestro paraíso en la mitad del mundo que es ecuador bueno amigos también recuerden que guitarra vieja es un programa que ya tuvo sus inicios desde hace 25 años y que ha sido transmitido ininterrumpidamente desde esos desde ese tiempo hasta el momento hasta el día de hoy en su crea m 700 y transmitido también en directo para todo el mundo en el www.radiosucre.com.es pero es los días sábados de 6 a 7 sábados y domingos de 6 a 7 entonces si se despiertan temprano en la mañana pueden escuchar esa programación que prácticamente es en vivo porque en estos momentos que estamos en pandemia lo estamos grabando para que poder ser escuchado esos días pero las próximas programaciones con la bendición de dios vamos a retomar la asistencia directamente en la radio y se transmite directamente desde las 6 hasta las 7 de la mañana y bueno que pueden sintonizarlo ahí grabarlo para que puedan los niños escuchar nuestros datos históricos pero he creado este programa guitarra vieja oficial aquí en este canal de youtube para poder escuchar los cuantas veces los desean y así puedan escuchar todos los datos históricos y datos en general que les comparto bueno el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje histórico que es el abogado jaime roldo aguilera que fue presidente desde 1979 hasta 1981 por qué motivo fue tan poco tiempo bueno las personas que ya lo saben vamos a refrescar este esta historia y quienes no saben vamos a tener un conocimiento nuevo bueno y hablaremos también de la batalla del pichincha que sucedió el 24 de mayo de 1822 amigos sin más que decir comenzamos con la programación bienvenidos como pensamiento del día les diré una frase célebre tomada del último discurso del expresidente jaime roldoz aguilera que lo diera en el estadio atahualpa al mismo día de su fallecimiento un 24 de mayo de 1981 a pocas horas de abordar el avión que lo condujo a su muerte y decía así ecuador eterno unido en la defensa de su heredad territorial el ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo trabajo y libertad este ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre viva la patria con amor hoy yo quiero cantar sí señor a mi lindo ecuador con amor siempre debes decir por donde quiera que tú estés ecuadoriano son y mañana y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul y un día a tu hijo ese amor ese amor que tienes aquí y te hará regresar a ti a tu lindo ecuador y te hará regresar a ti Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, adivinito Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, Ecuador ya no soy. Y mañana, y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que hundirá cobijón. Ese amor, ese amor que tienes aquí y te hará regresarán a ti. A tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. Fantástico escuchar esta canción, siempre que la escucho me llega al alma, me llega al corazón. Y creo que a todos ustedes, oyentes de este programa Sin Copia Guitarra Vieja, a mi lindo Ecuador se titula este shake latino andino, de letra y música de Rubén Barba. Su nombre completo, Rubén Darío Barba Rodríguez, nacido en Quito. Que nos indica que grabó esta canción en 1967 por dos motivos. El amor a la patria y el amor a la señorita Mariana Rivadeneira, quien luego se convertiría en su esposa. Ella se encontraba en esos tiempos en Estados Unidos. Y se inspiró con esta veguia letra y la melodía, porque fue musicalizada por él también, indicándole que deja en Ecuador lindos paisajes y a un amor. Y después de 15 años, se lo volvió a grabar con Pueblo Nuevo, que es de quienes hemos escuchado la interpretación hace un momento. Debido al problema fronterizo que hubo con Paquilla, precedido por el presidente Jaime Roldós Aguilera, de quien hablaremos más adelante. Amigos, el Ecuador canta y encanta. No debemos achicarnos ante tanta grandeza. ¡Viva la patria! El doctor Jaime Roldós Aguilera, nacido en Guayaquil en 1941 y fallecido en Zapotillo, Loja, en 1981. Fue político ecuatoriano presidente del país entre 1979 y 1981. Estudió en el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil y posteriormente en la universidad local, de la que egresó con el título de abogado. Ejerció la docencia en colegios y universidades de Guayaquil. En 1968 fue electo diputado, reelejido en 1970. Demostró entonces una extraordinaria oratoria y una gran capacidad de comunicación con las masas. Como dirigente político fundó un nuevo partido, Pueblo Cambio y Democracia, el PSED. El veto de los militares al viejo dirigente Asad Bucarán propició la imagen de Roldós a la candidatura presidencial en las elecciones de 1978, en las que resultó electo junto a su candidato de fórmula, Osvaldo Hurtado Larrea. Tras asumir la presidencia el 10 de agosto de 1979, Roldós mostró una gran autonomía política respecto a las fuerzas que contribuyeron a su triunfo y a lo largo de su mandato buscó proyectar una nueva imagen del país en el exterior. Mantuvo una línea de gobierno prudente, pero progresista que fue obstaculizada en numerosas ocasiones por la posesión parlamentaria. Entre las obras destacadas de su administración, ya que duró muy poco, se encuentra la creación del Banco Ecuatoriano de Desarrollo, el Bede, la puesta en marcha del Plan Nacional de la Alfabetización, la creación de nuevas escuelas y colegios, la instalación de miles de nuevas líneas telefónicas y una gestión nacionalista de la política petrolera. También estuvo en el conflicto de Paquilla, como habíamos nombrado también, que tomaron la canción El Cheque Latino Andino a mi lindo Ecuador. Murió en un accidente aéreo cerca de Zapotillo, Loja, el 24 de mayo de 1981, junto a su esposa Marta Bucarán de Roldós y la comitiva presidencial que lo acompañaba. Exactamente un año o diez meses duró su periodo presidencial. Se vislumbraba una presidencia muy objetiva y de buenos resultados, pero lamentablemente, como sabemos, le llegó la muerte muy temprano. El or al abogado Jaime Roldós Aguilera, un personaje para recordar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sea tus lujas y morenas que enloquecen de pasión Rispalpita el corazón que mitiga negras penas Con sus ojos verdes mares o de negro anochecer Siempre imponen su querer Guayaquil de mis cantares Que esta noche se sepa quiénes somos, de dónde somos y quiénes podemos ser Porque tienes las princesas que fascinan al mirar Y que embriagan al besar con sus labios de cerezas Te reclamo las usuras, nunca me doyó vivir Para nunca más sufrir Guayaquil de mis ternuras Si al mirar sus verdes ojos donde mi alma en él está Prisionera cual el mar o al hundirme ya de enojos Con sus noches con fulgores de tus ojos negros son Te dirá mi corazón Guayaquil Que lo escuche Julio Jaramillo, Juan Fernando y Rosalino De mis amores Bueno y hemos escuchado desde el concierto en la ciudad de Quito A Juan Fernando Velasco y a Daniel Betancur Interpretando Guayaquil de mis amores Juan Fernando Velasco nacido en Quito en 1972 Es un compositor, cantante ecuatoriano Que nunca pensó ser músico Más bien prefería imaginarse economista como su padre De hecho hizo cuatro semestres de economía Pero la cosa definitivamente no iba por allí Él decidió ser al final cantante Donde tuvo muchos aciertos Recuerdo como somos contemporáneos Él estuvo candidato a un premio muy importante en el exterior A través de HTV OLE Con este tema que estamos escuchando de fondo ¿Qué se titula? Dicen Compitió contra David Isbal David Isbal ya era muy conocido Con anticipación internacionalmente El cantante español Pero no le quita méritos Ya que este tema fue muy escuchado internacionalmente También ganó el premio Emmy Con la canción Yo nací aquí Que la canta junto a Pamela Cortés Y que se volvió viral nuevamente Después del terremoto de Ecuador en el 2016 El premio Emmy lo ganó en el 2017 Don Fernando Velasco es el actual ministro de Cultura del Ecuador Amigos, este es su programa Guitarra Vieja Programa que le lleva la identidad ecuatoriana Dentro del corazón mismo Recuerden poner pulgar arriba Suscribirse Este es su programa sin copia Vamos a tratar también Sobre la batalla del Pichincha Amigos La batalla del Pichincha Dicha batalla se dio Entre las fuerzas patrióticas Comandadas por Antonio José de Sucre Y las tropas realistas Encabezadas por Melchor Aymerich El choque se produjo En las faldas del Pichincha en Quito En el actual Ecuador Y la batalla de Pichincha Del 24 de mayo de 1822 Cuando el ejército patriota Contó con 2.900 hombres La mayoría gran colombinos Batallones Paya, Magdalena y Yaguachi Y peruanos batallones Trujillo y Piura También hubo ingleses y argentinos Los realistas contaban con 300 soldados Sucre había llevado sus tropas Desde Guayaquil hasta Quito Con el objetivo de expulsar a los españoles Desde esta ciudad Después de muchas penurias Llegó a las faldas del volcán Pichincha Un 23 de mayo de 1822 En la noche ordenó el ascenso Y al amanecer El 24 de mayo habían ganado buena altura Pero los españoles lo divisaron Y escalaron el volcán Para enfrentarlos En el violento choque Los batallones patriotas Combatieron con bravura También tenían escasas municiones Y sufrieron muchas bajas Por el fuego enemigo Cuando parecía que el triunfo Se inclinaba a favor de los españoles Apareció en las alturas El batallón Albión Inglés Con municiones y refuerzos Los patrotas volvieron a la carga Y lograron Desbaratar Y poner en fuga A los enemigos La victoria patriota En Pichincha Permitió La liberación De Quito Y su anexión A la República De la Gran Colombia Cuyo presidente Era Don Simón Bolívar El libertador Que posteriormente Hizo su ingreso triunfal A Quito El 16 de junio De 1822 Amigos Deben de saber Que para lograr Este 24 de mayo De 1822 Se lucharon Durante muchos años Anteriormente Recuerden que Recuerden que el 10 de agosto De 1809 Dimos el primer grito De la independencia Por eso se nombra A Quito Quito Luz de América Pero que luego Terminó En el nefasto día De ingrata Recordación El 2 de agosto De 1810 En la matanza De estos pensadores Y luchadores Para que El Ecuador Sea grande Y libre Lord A todos A todos Los que lucharon Por el Ecuador Olga se llamó La ingrata Que en mi vida Ayer A ella Con fe Con locura Fue a quien Más amé Pero tan impío El destino mío Que me la quitó Y ella despiadada Sin tener consuelo No mentir Adiós Seguí este suplicio Espera Y espera Y no regreso Qué pena Me daba Ver que La amaba Que mi alma Se fue Perdí La esperanza Hasta que Mi vida Al fin Se cansó Y encontré Un cariño Un dulce cariño Que se llama Iré Ella es muy hermosa Buena y cariñosa Y me hace feliz Ella ha dado alivio A mi ser cansado Por esa traición Y en pago A este alivio Le entregó Mi vida Y mi corazón Le brindo Un perviente Mi amor Con el alma En esta canción Ella es muy hermosa Ella es muy hermosa Buena y cariñosa Y me hace feliz Ella ha dado alivio A mi ser cansado Por esa traición Y en pago Y en pago A este alivio Le entregó Mi vida Y mi corazón Le brindo Un perviente Mi amor Con el alma En esta canción Le brindo Le brindo El ruiseñor de América Julio Jaramillo Laurido De autoría De Eusebio Macías Y bellamente musicalizado Por el recordado Carlos Aurelio Rubira Infante Amigos Esta modalidad Que han tomado Todos los artistas La mayoría De los artistas Para entretener A su audiencia A sus fans Es de cantar En vivo A través De videollamadas Y se reúnen Los diferentes músicos Los cantantes A través de videollamadas Y hacen Estas maravillas Esta vez Acompañando A Gerardo Morán Esta Javier García Y Wilson Pérez Y también El mismo Con su guitarra Maravilloso Se escucha Perfecto Una bella voz De Gerardo Morán Para mi Parecer Es una También de las mejores voces Del Ecuador Actuales Porque el Todavía se encuentra Con nosotros Y tenemos Gerardo Morán Para largo Maravilloso Y bueno Ya saben Que a nosotros Nos mantienen De esta manera Agradados Un poquito Y nos ayudan A disipar Un poco Ya que Nos encontramos En casa En esta pandemia Que ha Lutado Al Ecuador Pero Ahora Ya voy aquí Le está en semáforo Amarillo Pero las recomendaciones Es que si No tienen Por qué salir No salgan Si hay que Trabajar Y de Obligación Hay que ir Al trabajo Entonces tomar Las precauciones De vidas Usar guantes Mascarilla Gafas Cogido El pelo El alcohol El agua Agua y jabón Lavarse Constantemente Por 20 minutos Cada lavada Eso es importante Por favor Es un mensaje De guitarra vieja Y recuerden Dar pulgar arriba Y amigos Ahora vamos a escuchar La poesía Iberoamericana Hoy tendremos Una de autoría De Arturo Santos Dito Poeta Abogado Director Creador Y fundador Desde hace 25 años Desde su programa Guitarra vieja Que es transmitido Desde Radio Sucre M700 En sus inicios Bueno amigos El poema Se titula La multicolor Y rebosante Melodía De la vida Escuchemos El día abre Su puerta azul Y el viento Desvelado Trae el aroma De los pájaros Enterneciendo Con trinos El amanecer El amanecer Es el mismo A veces Con neblinas Y lluvias En el alba Pero siempre El mismo De los ayeres Del recuerdo Amanecí igual Allá en las lejanas Lomas De la infancia Mía La misma palidez Celeste De esta aurora Llenó de ilusiones Y besos La frágil brisna De la adolescencia Y el despertar Y el despertar amoroso De mi madre Con las manos Repletas De colaciones Y chinescos Los amaneceres Trae el mismo Follaje El mismo De aquellos Que contemplan El crecer De mis huellas Rumbo Hacia el Desconocido Puerto Del que nadie Trae respuestas Siempre El día Vuelve Con su Fragancia De sol A envejecernos Es el amanecer De alegres Sonrisas De mis hijos Niños Hoy hombres Que cabalgan Sudorosos Por la moderna Ruta de la vida Para repetir El ciclo Que yo he cumplido En nerviosas Jornadas De ondas Melancolías El brillar De cada día Me anuncia Con pesadas Castañuelas Que debo Navegar Seguro Y sin tropiezos Hasta el final De mi destino Con las velas Enigmáticas Tejidas De pasado Que debo Conducir La nave Moecida Altivo Y resignado Soñando Alucinado Antes De partir En el retorno Por si Vuelvo A cantar Con las imágenes De todos Los que amé Y que me amaron La multicolor Y rebosante Melodía De la vida Madre Deje que le diga Lo que me han dicho En el parque Que hay un puente Sobre el río Que lo cruza Parte a parte Deja primero La orilla Del mismito Guayaquil Y luego Parte hacia arriba Valiente Como un abrazo Un puente Un puente Sobre el río Guayas Que llega Hasta el Chimborazo Un puente Sobre el río Guayas Que llega Hasta el Chimborazo Dicen Dicen Que si uno Sale Bien tempranito Desde Palmar Caminando Sobre el Puente Al mismo Quito Puede Llegar Pasando Por Naranjito Por Yaguachi Por Bucay Mirando Longuitas Frescas Sonrisas De Manantial Caritas De Reina Claudia Gracias Al Puente Podré Besar Un puente Que es Un abrazo Tendido Hacia El Chimborazo Un puente Que es Un abrazo Tendido Hacia El Chimborazo Madre Deje Que le Dí Lo Que cuentan En La Plaza Dicen Que desde Otavano Ha Llegado El Hongo Ignacio Viene A ver Las Monas Lindas Viene A ver Al Guayaquil Y En El Puente Lo Esperaba De Guayaquil El Abrazo En El Puente Sobre Guayas Que llega Hasta El Chimborazo En El Puente Sobre Guayas Que llega Hasta El Chimborazo Dicen Que en Las Mañanas Antes De Que Salga El Sol Entre La Sombra Se Advierte La La Viejo Luchador Que Camina Sobre El Puente Mirando Con Emocion Como Se Apagan Las Luces En Su Lindo Malecón Y En El Milagro Del Puente Recumplida Su Misión Un Puente Sobre El Río Guayas Que Llega Hasta El Chimborazo Un Puente Sobre El Río Guayas Que Llega Hasta El Chimborazo Que Maravilla Escuchar Este Tipo De Pasillos Y Más Aún Si Nos Llega A Través De Las Redes Sociales Esto Se Debe Difundir En Las Redes Sociales No Las Guerras No Las Peleas Tratemos De Mantenernos En Calma Y Con Amor Con Amor Hacia El Prójimo Y Hacia La Patria Bueno Amigos Este Pasillo Titulado El Abrazo Del Puente En Honor Al Puente De La Unidad Nacional Que Conecta A Guayaquil A Guayaquil A la Sierra Ecuatoriana Bellamente Interpretado Por La Guayaquileña Internacionalísima Patricia González Este Pasillo Es De Creación Literaria De La Señora Victoria Puy De Lanz La Señora Victoria Puy Con Su Nombre Completo Victoria Enriqueta Puig Parada O Chichipu De Lanz Nacida Un 3 De Diciembre De 1916 En Guayaquil Ecuador Fallecida Un 14 De Mayo De 2008 En Miami Estados Unidos Fue Una Periodista Diplomática Y Cantautora Ecuatoriana Y Su Nombre Está Considerado Como Uno De Los Más Simbólicos Y Prestigiosos De La Prensa Rosa De Los Años 60 Y 70 Amigos Tanto Es Así Que En Ecuador La Frase Que Dirá La Chichipu Se Convirtió En Parte Del Folclor Para Referirse A Un Hecho Que Altera Lo Establecido Amigos Ella Ejerció El Oficio Del Periodismo Desde Los Inicios De La Década De Los 60 Hasta Finales De Su Vida Principalmente En Los Estados Unidos País En La Que Se Estableció Por Más De 40 Años Entre 1963 Y 1965 Se Desempeñó Como Cónsul General Del Ecuador En Miami Estados Unidos Como Cuando Era Canciller Neftali Ponce En 1967 Fue Condecorada Por La Orden Nacional Al Mérito A La Cual Se Le Otorgó El Entonces Presidente De La República Del Ecuador Otto Rosemena Gómez En 1978 Presentó El Disco De Su Autoría La Novia Del Río El Trabajo Estaba Dedicado A Guayaquil Y Fue Interpretado Por La Cantante Guayaquileña Patricia González Que Es El Que Escuchamos En El Momento Que Se Titula El Abrazo Del Puente En En 2003 Publicó El Libro Sol Sol Con Agua Bajo El Sello Editorial De Vistazo El Prólogo De Su Libro Lo Escribió El Periodista Escritor Y Diplomático Colombiano Plinio Apuleyo Mendoza Bueno Falleciendo Un 14 De Mayo Del 2008 En Estados Unidos Donde Vivió El Último Año Junto A Su Hijo El 6 De Junio Del 2008 Se Llevó A Cabo Su Sepelio En Guayaquil Sus hijos Cristian Y Bárbara Viajaron Hasta La Ciudad Natal Para Cumplir El Último Deseo De Su Madre Cuyas Cenizas Fueron Depositadas En El Cementerio General O Panteón Patrimonial De La Junta De Beneficencia De Guayaquil Donde Reposan También Los Restos De Su Padre Bueno Amigos Son Personajes Para Recordar Son Nuestros Escritores Son Personajes Públicos Que Dan Lustre Al Ecuador Bueno También Hablando Sobre Otro Personaje Público Nosotros Lamentamos El Fallecimiento En La Tarde Del Sábado 16 De Mayo Del 2020 En Su Casa De La Tradicional Barrio Las Peñas De Yela Lofredo De Klein Junto A Este Río Que Fue Su Inspiración Falleció Cuando Tenía 95 Años La Escultora Maestra Gestora Cultural Así También La Recuerda La Comunidad Artística En Guayaquil Ella Fue Directora Del Museo Municipal Del Guayaquil Considerada Como Un Símbolo Del Arte Guayaquileño También Fue Fundadora De La Asociación Cultural Las Peñas Bueno Amigos En Otra Programación Vamos a Hablar Un Poco Más De Yela Lofredo Rodríguez Yela Lofredo Conocida Más Como Yela Lofredo De Klein Escultora Ecuator Ecuatoriana Bueno Hemos Hemos Llegado Al Fin De La Programación Por Favor No Se Olviden De Poner Pulgar Arriba Suscribirse Y Dar Comentarios Nosotros Responderemos En El Siguiente Programa Y Recuerden Que Ecuador Es Un Paraíso En La Mitad Del Mundo Viva La Patria Mundo